Evangelio de Diciembre 6, 2014, de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Gratuitamente han recibido este poder? Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene tomar una pequeña parte de la primera lectura del profeta Isaías. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará. Te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades, no se esconderá el que te instruye. Te dirá, este es el camino, síguelo sin desviarte. Isaías nos habla de este tiempo de la misericordia, del año de gracia del Señor. Dice el propio Dios, que va a escuchar nuestros gemidos, que nos responderá inmediatamente, cuando nos oiga. Y aun cuando nos dé el pan de la adversidad, no se esconderá, sino que nos va a mostrar el camino para que lo sigamos. La propia escritura, los salmos dicen, que no se mueve una sola hoja de un árbol, sin la voluntad de Dios. Y San Pablo, también hablando del universo entero, dice, todo se sostiene en él. Todo tiene su constectura en él. Tiene su solidez, hablando de Cristo. El universo entero se sostiene en Cristo. De forma tal que, efectivamente, Dios es el que puede permitir que, por situaciones fortuitas, naturales, nos vengan dolores. Por situaciones de abuso de la libertad de otros o de nosotros mismos, nos vengan también dolores. Pero dice el Señor, aunque te dé a comer el pan de las adversidades, no me voy a esconder de ti. No podríamos pensar en las adversidades, en ese pensamiento judío, protestante, de que solo si te va bien, entonces Dios te bendice. Porque, como bien ha escrito San Juan Pablo II, en esa magnífica encíclica llamada El Dolor Salva, Salvifici Doloris, se hace la reflexión de cómo el dolor es medicina de Dios. Nos hace humildes, nos enfrenta, en el contraste con nuestra fragilidad, el dolor, con nuestra muerte. ¿Qué estamos viendo en el Evangelio? Vemos la respuesta de Dios. En un primer momento, cómo Jesús recorre las ciudades y pueblos, y va enseñando, va predicando el reino, y va curando toda enfermedad y dolencia. Y hay un detalle muy curioso. Dice, al ver las multitudes, se compadecía de ellas. Se le conmovían las entrañas profundamente, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y él, en esa compasión profunda que él siente, hace dos cosas. Le dice a los discípulos, que son todos los que pretendemos seguirlo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. El dueño de la mies es el Padre, es Dios. Particularmente cuando el Hijo lo dice, cuando Jesús dice, rueguen al dueño de la mies, está refiriendo al Padre. A todos los que nos preocupa, a todos los que sentimos dolor, tristeza, de ver a nuestros hermanos desamparados, cansados, frustrados, a todos nos dice el Señor, ruegale al Padre, para que envíe operarios a su mies. Por otro lado, se ve cómo toma una segunda acción. Llama a sus doce discípulos, que van a ser llamados apóstoles a partir de ese momento, y dice, les dio poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades. Y les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, proclamen que ya está cerca el reino de Dios, curen leprosos, resuciten muertos, echen fuera a los demonios. Curiosamente, es exactamente lo mismo que él estaba haciendo. Y va enseñando, predicando el Evangelio, curando toda enfermedad. Es exactamente lo mismo a lo que invita a sus apóstoles. Y nos da una clave muy interesante. Gratis lo recibieron, gratis denlo. Probablemente a muchos de los llamados les pueda parecer muy difícil estas palabras del Señor. Curen leprosos, curen toda enfermedad. Resuciten muertos y echen fuera a los demonios. Y sobre todo esta parte de hacerlo gratis. A todos nos preocupa la vida. A todos nos preocupa el bienestar. Y muchas veces esas tribulaciones, esas preocupaciones de la vida cotidiana, son como los espinos que ahogan el fruto de Dios. Más bien, aquellos que Dios nos llama. Que no solamente llama a los obispos, presbíteros y diáconos, sino los trabajadores somos muchos, muchos más. Trabajadores del Señor somos todos y cada uno de aquellos que hemos escuchado su palabra. Que sentimos en lo profundo de nuestro corazón un llamado a responder. Ciertamente nos confirma a través de su iglesia. Pero como le contesta el propio Señor, cuando el discípulo Juan le dice, Señor, vimos a uno que andaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. El Señor le dice, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer cosas buenas en mi nombre que después pueda hablar mal de mí. Así pues, la gracia del Espíritu es gracia y es gratis. Y Dios lo da a quien Él quiere. Sin embargo, también es evidente el día de hoy la mediación de la iglesia. Y la iglesia no tanto como una sola institución, sino como todos los hijos de Dios bautizados, discípulos del Señor, verdaderos discípulos del Señor, que van conformando de una forma u otra el cuerpo del Señor, que nosotros llamamos iglesia. Que no se limita solamente a la iglesia católica latina, sino que incluye verdaderamente a los ortodoxos, los católicos orientales. Incluye verdaderamente a los protestantes, a los anglicanos, y a todos aquellos cristianos que son hombres de bien. Y no por la denominación en sí, sino por las obras buenas. Oye, hermanos, estamos llamados a estas dos cosas también. A orar, a pedirle al dueño de la mies para que envíe operarios a sus campos, y hacer, como dice San Pedro, como hizo Jesús, per transibit benefachendo, pasó haciendo el bien. Que también nosotros, hermanos, pasemos, en la medida de nuestras posibilidades, haciendo el bien a todos, todo el tiempo. Dios les bendiga, hermanos.